Si no queréis depender de la nube de Google, Amazon u otras aplicaciones y empresas para guardar todas vuestras fotos, documentos y demás contenido, la mejor alternativa sería un servidor NAS. ¿Pero qué es un servidor NAS? Os lo contamos. Estas últimas semanas nos hemos enterado que Google Fotos va a cambiar su copia de seguridad ilimitada. A partir del 1 de junio de 2021 tendremos que estar más pendientes de no llenar por completo esos 15 GB gratuitos o pagar por más espacio de almacenamiento. Los servidores NAS son una buena alternativa a los servicios de almacenamiento en la nube como Google Fotos, Amazon Fotos o Dropbox, entre otros. Estos dispositivos de almacenamiento están conectados a la red y nos permiten crear nuestro propio sistema de almacenamiento en la nube. Podemos hacer una copia de seguridad de fotos, vídeos o documentos que tengamos en el ordenador, el móvil o la tablet, utilizando sus aplicaciones y el sistema operativo que desarrolla cada fabricante. Los servidores NAS actúan como un disco duro externo o un sistema de almacenamiento en la nube. La diferencia es que todo lo que guardas se queda en tu casa y no en un servidor ajeno de otra compañía que puede cambiar las normas de uso en cada momento. Por un lado tiene una memoria RAM, un procesador y otros componentes como cualquier ordenador y por otra parte incluye un conjunto de discos duros que se pueden ir añadiendo para ampliar el espacio. Dependido del uso que se le vaya a dar se pueden diferenciar dos tipos, los NAS domésticos y los destinados a empresas que tienen más capacidad de ampliación y configuración. En el caso de los domésticos estos están más centrados en que su uso sea muy sencillo, se conectan al router y por cable ethernet para poder manejarlo desde un ordenador o cualquier dispositivo con el navegador o una aplicación que instalemos. La mayoría de modelos se pueden configurar para que cada miembro de la familia tenga su espacio personal, pero esto no es lo único que podemos hacer con un servidor NAS. Los servidores NAS, aparte de servir de almacenamiento y nube personal, pueden usarse como centro multimedia y enviar los contenidos al televisor como cualquier servicio de streaming. Permiten también usar redes peer-to-peer o crear una red virtual privada. Incluso algunos sirven como servidor web para alojar tu propia página web y que esté operativa siempre. Ahora que ya sabes en qué consiste un servidor NAS, ¿en qué debemos fijarnos para comprar uno? Para empezar debemos fijarnos en la cantidad de bahías que posee. Las bahías son los huecos en los que se introducen los discos duros. Pueden tener 2, 4, 8, 9 hasta 12 bahías y cada una acepta un tamaño máximo de disco duro. Es decir, una bahía de 8 TB no permite poner un disco duro de 10. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando más adelante necesites ampliar el espacio. Por otro lado, también es importante el sistema RAID que usa tu servidor NAS, para evitar perder datos si se produce algún fallo en los discos duros. Para que os hagáis una idea, el modelo RAID 0 suma el espacio de todos los discos duros conectados tratándolos como un solo disco y lo distribuye equitativamente en todos ellos, pero sin ninguna protección. El RAID 1 duplica los datos de un disco en el siguiente quedándote con la mitad de espacio disponible, mientras que el RAID 5 genera un código capaz de recuperar esos datos perdidos usando sólo un cuarto del espacio distribuido entre todos los discos. También es importante la seguridad. Si lo vamos a conectar a la red, es importante que tenga un sistema de encriptación, así como otras medidas de seguridad que puedes instalar o que ya incluye el sistema operativo del fabricante. En la web os dejamos con mucho más detalle los aspectos más importantes que debéis tener en cuenta para comprar un NAS y los modelos más actuales entre los que podéis elegir para tener vuestra propia nube en casa. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós!